hola bienvenidos a la habitación friki de tony en esta ocasión os voy a hablar de las noticias de la semana comencemos perdonada la coña es que lo compré una vez y no sabía si me iba a servir para algo más que de decoración pero mira me ha servido para hacer el tonto un poco bueno pues nada lo dicho vamos con las noticias de la semana que nos ha dejado apu para nosotros comenzamos con una noticia muy triste pues emenai shaylaman y su remake de historias de la cripta porque iba a ser emitido por tnt no seguir adelante se ve que por problemas de derechos esto ha sido cancelado pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana y parece ser que really scott prepara algo parecido con episodios de aproximadamente una hora bajo la temática de ciencia ficción por otra parte ya tenemos nueva información sobre nuestro antihéroe favorito deadpool bueno pues prepara la segunda parte de su película en solitario pero no te va a estar tan solito en esta ocasión ya hemos visto alguna que otra promoción y tenemos la información de hace unas semanitas que aparecerá bueno semanitas un poquito más que aparecerá domino que sea interpretada por sassy betts una actriz que no conozco muy bien pero bueno me parece que le pega bien el rol y también veremos a cable el esperadísimo cable que dejó caer en la final de la primera entrega que será interpretado por jos brolin si sabemos que todos que es tanos pero también será cable en esta ocasión el villano será black tom asesino a sueldo irlandés que controla las plantas ni más ni menos el pool 2 se estrena el 1 de junio de 2018 fuertes rumores apuntan que el actor josh gad al que últimamente hemos visto en la bella y la bestia como el amigo de gastón interpretaría al pingüino ni más ni menos en la próxima película de batman en solitario que esperamos con muchísimas ganas bueno aunque os parezca increíble me acabo de enterar de que y kenneth bragan ha dirigido bueno director de thor por si no lo conocéis ha dirigido una nueva adaptación de la novela de agatha christie asesinato en el orient express y cuenta con un reparto interesantísimo en él encontramos a penelope cruz michelle pfeiffer johnny deep o el propio director entre muchos otros abajo os dejo el pequeño tráiler que ya ha salido y estas son las noticias de la semana como siempre os digo no son todas quizá no las mejores pero son las que yo hago para vosotros con cariño espero que el vídeo os haya gustado dejando un pedazo de like como siempre si es así nada suscribiros si no lo estáis para que como ya sabéis nazca un arco iris y dejando en los comentarios que os parecen estas noticias y si tenéis alguna que compartir conmigo siempre me gusta con leer vuestros comentarios y así el conocer más cositas así que nada más chavales hasta pronto